Perdón por mis comentarios fuera de lugar Por ti te prometo no duele a pasar Perdón por celar de más, no sé si es normal Estas actitudes cuando amas de más Perdón por no ser el mejor Y por mi inseguridad Del amor perdí el manual Con que no te pierda a ti Porque no voy a aguantar Perdón por mis errores Es primera vez que me enamoro Perdón, te traje flores Aunque no lo solucionan todo Quiero hacerlo lo mejor posible Aunque a veces me sale terrible Perdón Es calibre 50 chiquitita Perdón por mis errores Perdón, es primera vez que me enamoro Perdón, te traje flores Aunque no lo solucionan todo Quiero hacerlo lo mejor posible Aunque a veces me sale terrible Perdón Perdón, te traje flores Gracias por ver el video.